Si no te gusta como lo has hecho, lo vuelves a repetir. O si no os gusta a vosotros. A nosotros seguro que sí. Puedes atender cada día por lo menos unos 150 personas. Al hacer así, ya suena el micro. Esta última parte de los sacerdotes, ¿la puedes repetir? Sí. Entonces no hay que tocar eso. No me dijeron eso. ¿Otra vez repetir? Están un poquito caídas así. Sí, las tengo caídas y se me caen. Vuelvo otra vez, porque están un poquito caídas. Empezamos. Lo voy a aprender de memoria. Una esperanza realista. ¿Puedo repetirla? Sí. Vale. Y después siete años en Timor-Leste. Repítela, repítela, no pasa nada. Ahora te voy a correrme de la frase, no sé lo que he dicho. No sé cómo lo he dicho. Te he puesto muy contenta, sí, alegre. Muy bien, muy bien. Eso es lo que ha dicho él, pero a tu manera, ¿eh? Lo puedo copiar. Lo puedo copiar. No sé lo que le puedo hacer. Sí. Perdón. Sí. No sé lo que le puedo hacer. Sí. Sí. Sí.